¡Suscríbete! Señorita, ¿me va a recibir sí o no? Mi jefe no la va a recibir. Es el colmo, señorita. Llevo aquí más de dos horas. ¿Pues usted qué quiere perder su tiempo? No, señorita. Usted está en un error. No voy a seguir perdiendo mi tiempo, fíjese. Señora, no puede entrar. Pero, ¿cómo no? Verá que sí puedo. Tengo que hablar con usted, señor. Es usted. ¿Usted? ¡Burro! ¿Es tuyo? ¡Suéltalo! ¡Muéltalo! ¡Muro! ¡No vas a ayudar a nadie! ¡Porque nada más eres un pequeño cobarde! ¿Conoces a los gusanos miedosos? ¡Yo eres uno de esos! ¡No, no! Bueno, Leticia, está bien. Gracias. Bueno, qué casualidad. Bueno, en realidad esperaba a otra persona. Pero, siéntese, por favor. Siéntese, siéntese. ¿Qué? ¿Quiere un café? ¿Algo? A ver, ¿qué le trae por aquí? Esto sí es una suerte. Creo que hubo una tremenda confusión. No sabe el gusto que me da que sea usted y no otro. ¿Que sea yo? No, no comprendo, ¿eh? Es que, me imaginaba que iba a encontrar a... ¿Quién sabe qué clase de tipo insoportable y neurótico sentado detrás de esta puerta, no? Ah. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ahora entiendo menos. Mejor empecemos por presentarnos. ¿Mucho gusto, Jorge Bosch? Sí, lo sé. ¿Y usted? Elisa Armendares. ¿Elisa Armendares? Sí. Es usted. Tú dices que eres mi amigo y ni siquiera me ayudaste cuando me hacía falta. Yo traté de ayudarte a Anita, en serio. Pero no pude porque ese tonto de Rafael no me dejó. Es cierto. Yo lo quise ayudar para que te ayudara, pero no pude porque nadie me ayudó a mí. No importa ya. Nada logrará que se rompa el amor tan grande que nos tenemos, Cristian y yo. No se rompió la carta, ¿verdad? No. No es malo. Si no, ¿quién sabe qué te hubiera pasado? ¿Me pueden dejar sola, por favor? Necesito descansar. Está bien, luego nos vemos. Es cierto que las cosas no nos han salido como yo me imaginaba, ¿verdad? Tanto por la terrible situación que heredé como por mi propia inexperiencia. Al pobre inspector le sucedieron unos percances que, sin duda, se pueden explicar muy bien. Mire, Grisamo, voy a ser muy sincera con usted. Mi política hacia las escuelas responde a una moral muy estricta acerca de lo que debe ser la educación. No soporto en mis horas de trabajo centros de estudio que, muy por el contrario de cumplir con sus tareas de enseñanza, terminan siendo semilleros de la perdición de los adolescentes. ¿Me queda claro? No, no, no. Es que necesitamos darle una oportunidad a todos. Bueno, no. No es mi política. Considero que un joven que está en el mal camino es irrecuperable. Es que, entienda que hay que impedirle que contamine con su cercanía a otros que quizá pueda ser un buen muchacho. Entiendo lo que me dices, sí, pero... le ruego que me dé la oportunidad de intentarlo. Lo siento. En este terreno soy totalmente inflexible. La clausura se tiene que realizar. Lo siento por usted porque hizo un negocio pésimo al comprar esa ruina de escuela. No puede ser tan duro. Deme una oportunidad. No hay tiempo para permitir que haya más corrupción entre los niños. En antros como ese. Pero es que la escuela no es un antro. No les voy a permitir que la cierren, ¿sabe? Le sugiero que busque la manera de que le regresen el dinero que usted invirtió. Voy a luchar por mi escuela. Nunca fue más justo que en su caso. Aquello de que las apariencias se engañan. Con permiso. Se nos tiene que ocurrir algo para poder ayudar a Anita. Si no, nunca va a poder darse cuenta de que tiene que volver a ser nuestra amiga. Pero, ¿cómo? Si cada vez que te acercas aparece tonto de Rafael y te quiere matar. Es verdad. Es que tienes que ser más valiente. Sí, soy valiente. Más. Tienes que ser como él para poder detenerlo. Es que él es más fuerte. No es cierto. Tú y yo hemos jugado vencidas y siempre me gana. Pero a ti, no a él. ¿Quién te lo dijo? Ay, Marisol, no seas cerca. No jugué vencidas con él, pero estoy seguro de que me gana. ¿Cómo puedes saber si no lo has probado? Porque lo sé. ¡Cobarde! No soy cobarde. Sí lo eres. Porque si fueras valiente, lo retarías unas vencidas para que ya no te moleste más. ¿Por qué no quieres entender que él es más fuerte que yo, eh? No es cierto. Tú eres fuertísimo. ¿Tú crees? Estoy segura. Quizás. Puede ser, ¿verdad? Por supuesto que sí. Eres fuerte. Hola. Hola, Anita. ¿Cómo te está yendo con los chavos de tu salón? Uy, mejor de eso ni hablemos. A ti te va muy bien, ¿verdad? Pues sí, tranquilo. ¿Te hiciste muy amigo de algunos? Ajá. También de, este, ¿cómo se llama? Ah, de Cristian. Sí, es muy buena onda. Es muy simpático, ¿no? Sí. Es amigo de casi todos los del salón. Bueno, en realidad tiene amigos en toda la escuela. ¿Le gustan los helados? ¿Los helados? Pues no sé, nunca me lo dijo. ¿Por qué? Bueno, digo, a todos nos gustan los helados, ¿no? Pues sí. Ahí también. Seguro le gustan los chocolates. ¿Los chocolates? Oye, pues sí, puede ser. Por cierto, mira las vueltas que da la vida, hija. ¿Te acuerdas de ese señor con el que choquea salir del edificio? Sí, claro. Me dijiste que era un hombre muy amable y que te ayudó a levantar... Bueno, pues es él. ¿Cómo? Sí, resultó ser el siniestro Jorge Bosch. El hombre más soberbio y engreído que he conocido en mi vida. La mujer más soberbia y engreída que he conocido en mi vida. Pero no nos va a ganar. ¿Cuántos días le dimos para la clausura definitiva? Quince días, señor. Que no se pase ni un minuto de los quince días, ¿está claro? Híjole, yo hasta me había imaginado que podía ser tu gran amor. Olvídalo, es mi gran enemigo. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues luchar, hija. Defender la escuela. Es increíble cómo se puede uno confundir cuando conoce uno a alguien casualmente en la calle. ¿A qué se refiere, señor? Bueno, a que nunca hay que hacerse ilusiones con nadie. ¿Podría ser más explícito, licenciado? Elisa Armendariz resultó ser aquella mujer que le conté. Sí, con la que tuve el tropiezo en la oficina. No lo recuerdo, pero... Olvídelo, no tiene ninguna importancia. Ven para acá, tan que te quiero pegar. Tú no la vas a pegar porque él te gana. ¿Ah, sí? Sí, juega unas vencidas. Si el lucito te gana, lo dejas de molestar para siempre. ¡Órale, órale! Cuando cuente tres, hacen fuerza. ¿Están listos? Uno, dos, tres. ¡Adiós, lusano! ¡Te lo dije! Oye, seguro que te tienes que ir en este momento preciso, tan crucial. Sí, pero no me tardo a nada. Lo único que tienes que hacer es, cada diez minutos, remover con el cucharo. Ahora, no me tardo. Ahí te quedas. Oye, se te olvidó mi besito. Tienes razón, Anita. Soy un amigo inútil. Pero te prometo que voy a buscar la manera de ya no ser tan inútil. Y yo lo voy a ayudar. Les conté que a mi novio lo que más le gusta es el helado. No, no nos habías dicho. Le encanta. Lo vuelve loco. Pero no cualquier helado, ¿eh? ¿Ah, no? No, para nada. Él solo come helado de chocolate, como yo. ¿No es increíble? Somos iguales en todo. Pero ahora está muy triste. Bueno, en realidad está triste desde hace unos días. ¿Y por qué está triste? Es que, bueno, a todos nos pasa que a veces estamos tristes, ¿no? Sobre todo cuando estamos así de enamoradas. ¿Tú no puedes ayudarlo? Sí, hago todo lo que puedo. Pero como está así de triste, me pidió que prefiera olvidarse de tus tristezas jugando con sus amigos al fútbol y todas esas cosas que hay. ¿Sabes qué podrías hacer? Regalarle un helado de chocolate. ¿Con eso lo vas a reanimar? Sí, ¿verdad? Ay, pero yo ni siquiera tengo dinero para comprar un helado. Nada. Primero, no se grita desde la sala. Segundo, prohibido llamar al cónyuge con un apelativo rústico como el que utilizas. Decirle pimpollito al señor. Es terriblemente desagradable. Entonces, ¿cómo le puedo decir gladiolito? Tú me dices gladiolo y yo te mato, ¿eh? Silencio. Lo más prudente, dadas sus dimensiones, sería hipopótamo o oso pardo. Pero mejor llámalo por su nombre. Recuerda que no es una mascota, es tu esposo. ¡Cállate! ¡Déjales a su puerto a lo que se calle! ¡Ya! ¡Váyanme! Bueno, ya. Adelanto. Cuando una dama estira la mano en el momento de entrar a la casa, no es para que se la hagan flamear como un trapo al viento. Con un beso sutil o un leve movimiento es suficiente. Nada es más cursi y fuera de estilo que decirle a un invitado su casa de ustedes. Eso deben eliminarlo de su vocabulario. ¿Quién? Ahora vamos a hacer el ejercicio, pero yo voy a hacer la que lo ofrecida a todos. A los cuatro. Y tú también, Renata. Renatita. Vamos para afuera. Desde afuera es un lugar. ¿Qué ocurre? Recitan lo mismo que ellos tienen. ¡Ay, no es listo! ¿Qué hacemos cuando tienen que ver? Se supone que el mayor domo les va a abrir la puerta. Pero yo me voy a recibir. ¡Ah! A usted me va a recibir porque el mayor domo nos abre la puerta. ¡Irda! ¡Vámonos! ¿Qué pasa, ahí? Muy bien. ¡Listo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Bueno, hablo con el restaurante Santuán. Por favor, quiero que me mande un servicio a domicilio con lo mejor que tengan en el menú de hoy. 50 porciones. Con postre, ¿eh? Con sopa, arroz, el plato del... Y es urgente, por favor. ¿Y cómo va todo? ¿De qué? Pues del único tema que realmente te interesa. No te entiendo. ¡Hombre, Cecilia! Ah, pues todo sigue igual. No creo que le interese volver a ser mi novia. Ay, Daniel, no seas menso. ¿Y si te dijera que pasa todo lo contrario? Pues te diría que estás muy loco, ¿eh? ¿Ah, sí? A ver, pues entre tú y yo vamos a ver quién es el más cuerdo. Órale. Hola, mi amor. Cuéntame cómo te fue el... A ver, ven. Siéntate aquí. Ven. No creo que estés así por problemas en la escuela, ¿verdad? No, es que estoy cansada. Mmm, entonces debes estar muy cansada. Como si hubieras estado cargando piedras desde hace cuatro días sin descansar. En serio, mamá. ¿Y además de eso? Nada. ¿No pasó nada en la escuela? ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Mamá, ¿tú crees que yo esté loca? No, bueno, no hay que exagerar, solo que eres adolescente y eso es una forma aligerada de locura. Es que... Bueno, lo que pasa es que Daniel ya no me quiere. Mmm, qué bueno, así ya no sufre más. Sí, ¿verdad? Porque tú le insististe mucho en que te dejara en paz, ¿no? Sí, yo le dije. Ajá. Bueno, pues por fin te hizo caso y qué bueno. Ahora vas a estar más tranquila. Sí, más tranquila. ¿Y cómo sabes que ya no te quiere? Es que ya está casi de novio con Jessica. ¿Casi de novio? ¿Cómo es eso? Se la pasan juntos, se sonríen y se miran así como... Tú sabes, ¿no? Además, ella le presta a su Walkman. ¿Le presta a su Walkman? Eso sí es muy grave. Mamá, ¿te estás burlando? No, mi amor, para nada. Pero bueno, qué bueno por él. No hay nada peor que sufrir por un amor no correspondido. Qué bueno que Daniel ya no sufre más. Es muy buen muchacho. Me da mucho gusto. Voy a traer otro refresco. ¿Quieres? Sí, gracias. Le presta a su Walkman. ¡Ahora! Ya llegué. ¿Qué tal quedó la sopa de fideos? Estupenda, pero ¿sabes? He decidido hacer un pequeño cambio. ¿Ah, sí? Oye, qué padre, mi amor. ¿Me dejarías ver? No, no, no. Es una sorpresa. Ah, ya, ándale. Solamente a mí. No, no. Mira, antes de que intoxiques a... Digo, antes de que lo prueben, quiero ver la sorpresa. No, no, desprese. Ahora todavía se está haciendo. Bueno, pero qué raro porque no huelo a nada. Bueno, sí, sí, sí. Como que llega un poquito el olor a sopa quemada. Sí, tío. Sí. Bueno, yo... No, no, no. No. Siéntate. La mujer en ti Y reconocer Que siempre te amaré Donde tú estés Yo ahí estaré Todo amanecer Todo anochecer Siempre te amaré Tu adiós derrumbó Todo mi ser Estoy tan solo, perdido Y no sé qué hacer Dando vueltas Estoy en...